Igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica? No, pues creo que está muy desproporcionado, ojalá y fuese eso. Diciendo de diferencia. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. Pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso tú. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Cana Sintra, Cana Sintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad y a una recuperación, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas. Es decir, las condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado. Algunas de ellas pueden ser los cubrebocas. Somos mayores de edad, somos ciudadanos responsables y todos debemos cuidarnos. Lo hemos venido haciendo los mexicanos. Yo ayer lo comentaba. Nosotros tenemos problemas graves por enfermedades crónicas. Si no hubiésemos contado con el apoyo de la gente de voluntariamente recluirse, si la gente no hubiese actuado con tanta responsabilidad como lo ha hecho, que ha sido ejemplar, hubiésemos padecido más todavía por la pandemia. Y no es el cubrebocas solamente. Y aquí nos ha ayudado mucho, repito, la participación de la gente, que podría decir, a ver, cómo están los países en cuanto a enfermedades crónicas. Es decir, porque nosotros hemos desgraciadamente padecido más por esas enfermedades. A estos enfermos es a los que les ha afectado más la pandemia. Pero tenemos que atender eso. Ya es el momento para poder salir adelante. Y hacer lo que nos están recomendando los científicos, los médicos también, tenerles confianza. El equipo que está atendiendo la pandemia en México es de lo mejor del mundo. Es de lo mejor del mundo. No hay, de veras, gobiernos tan asesorados, tan apoyados por científicos de la más alta calidad como está sucediendo en México.